¿Qué parece? Luis Salazar Bueno Luis, este... Ya va, ya va, ya va Podemos decir que... Ya va, perdón Luis, podemos decir que este año a pesar pues de una tragedia como la que tuviste digamos desde el punto de vista de los logros deportivos han sido importantes inmortalizado el salón de la fama del béisbol venezolano reconoció tus logros, eres ya uno de los grandes del béisbol y ahora pues este reconocimiento de los tiburones de la guaira cuéntanos pues como ha sido este 2011 a pesar pues de lo ocurrido para Luis Salazar Bueno, este primeramente muy buenas noches también quiero agradecerle a todos ustedes por este momento tan tan memorable ya por lo menos superado esa etapa bien difícil en el mes de marzo y también aprovechar esta gran oportunidad para agradecerle a los medios que estuvieron pendientes el día a día a la prensa que por tal cual la información tanto con mi familia y mi esposa Graciel este fue un momento bastante difícil pero también quiero este recalcar que el el apoyo moral de parte de todos los venezolanos que me brindaron ese ese soporte para yo seguir adelante este tuvo mucho que ver en mi recuperación este tan rápido para regresar otra vez gracias 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 gracias